Una cadena en redes señala que el candidato no respondió por la pérdida a 8.500 millones de dólares. Las Fake del Face, falso desfalco de Iván Duque por José David Rodríguez 2 de abril del 2018, 0800PM. Los lectores de las Fake del Face nos pidieron verificar una cadena con una supuesta noticia que publicó el tiempo en la que se informaba que el candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, no sabía que responderle a la Fiscalía sobre la pérdida de 8.500 millones de dólares de los fondos de regalías de la nación. Y aunque de entrada se puede intuir que es falsa por el formato en el que se presenta el texto, con unos logos que nunca se han usado en este diario y un encabezado. Lleva una fecha incompleta que solo tiene el año 2006, en las Fake del Face revisamos las ediciones de ese año y no se encontró nada relacionado con el supuesto desfalco. También nos comunicamos con los asesores de la campaña del aspirante a la Presidencia de la República, y confirmaron que esa información era falsa, ya que para... Ese año Duque trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y no se desempeñaba como asesor del entonces Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Aunque sí trabajó en esa cartera, pero en el año 2001, por último se habla de una cifra astronómica, 8.500 millones de dólares, casi 24 billones de pesos, es decir el doble del precio. Del metro de Bogotá, los colombianos olvidarían un desfalco de tamaña proporción, lea otras publicaciones que hemos desmentido en las Fake, quiere que verifiquemos las cadenas que llegan a sus redes. Envíenos a los correos electrónicos de abroda arroba el tiempo punto com y rafki arroba el tiempo punto com. Todas esas cadenas titulares, noticias y fotos que se vuelven virales en redes sociales para verificar su autenticidad. Recuerde que no todo lo que se mueve por Facebook, Whatsapp y Twitter es verdad. José David Rodríguez e el tiempo twitter, arroba asisino85dabroda arroba el tiempo punto com. Sabemos que te gusta estar siempre informado. Crea una cuenta y podrás disfrutar de, acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad. Comentar las noticias que te interesan. Guardar tus artículos favoritos. Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo. Crea una cuenta. Ya tienes cuenta. Ingresa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.